Muñeca chiquita Que canta, que ríe, que ora sin ver Que el llanto en los ojos es pena en el alma Pena que la vida, pena que la vida te dio sin querer Quisiera muñeca que mi alma tuviera A ser renovada para no sentir Pero Dios dispuso que al mundo vinieras Para que supieras, para que supieras lo que es sufrir Siempre te llamarte, muñeca de pata Muñeca que canta y sabe llorar Muñeca que ríe, que sube y que baja Muñeca con alma, muñeca con alma Que esta vez amar Muñeca con alma, muñeca de pata